Iniciar grabación y iniciamos con esto. Le damos a crear y vamos a tener un espacio de trabajo de esta manera. Bien, lo que vamos a hacer, tengo ganas de hacer una timeline, algún diseño lindo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Bien, vamos a colocar un círculo. Vamos a colocar, a ver, aproximadamente. Próximamente, 18 círculos. Y vamos a colocar un par de líneas guías. Bueno, para visualizar las líneas guías hay que ir a ver y vamos a ir a la parte que dice reglas y mostrar reglas. Voy a dejar un segundo ahí para que lo vean. Repito, hacemos clic en ver, reglas y mostrar reglas. Bien, y vamos a tirar una línea guía al medio. Y otra más o menos por aquí. Y bien, vamos a colocar una serie de círculos. Fíjate que yo voy a colocar un elipse. Coloco un elipse. Acordate de mantener shift para hacerlo perfecto. Vamos a colocar una elipse así. Y en este caso yo le voy a poner un color X. Y lo que voy a hacer a continuación es duplicar esto. Bien, fíjate que lo voy a ir duplicando. Voy a poner tres aquí. Y ahora voy a duplicar estos. Y voy a bajarlos un poquito más. Voy a poner, se me ocurre poner uno menos. No, voy a poner uno más acá. Voy a mover un poco la línea y voy a mover esto para acá. Duplicándolo. Bien, de esa manera. Esta va a ser el área donde no va a salir. Y esta es la de título. Esto lo vamos a bajar un toque más aquí. Y ya está. Y esto lo vamos a bajar un toque más aquí. Bien, algo así. Vamos a colocar otro círculo aquí. Esta la mitad. Y este lo vamos a colocar de esta manera. Y a este lo vamos a bajar un toque así. Un poquito así. Y va quedándome centrado. A este lo duplico. Y lo voy a colocar justo aquí. Y a este lo duplico. Y voy a colocarlo aquí así de esa manera. A esto lo voy a seleccionar. Y lo voy a duplicar justo en esta área. No, es más, acaba de que ponga solamente dos. Voy a lograr. Mantengo shift. Y duplico. Creo que ahí es suficiente. Este le voy a dar otro tono por las dudas. Chicos, bueno. Ahí ya tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y bueno. Esto podríamos dejarlo en diez más. Este es solo un toque más grande con shift. Y que quede de esa manera. Y ya está. Bien, creo que ese es el diseño que vamos a tener. Bueno, fíjense que este diseño va a estar. Se va a caracterizar por tener una banda de imágenes adentro de cada círculo. Es un diseño más de infografía. Bien complejo. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y once círculos en el lado derecho. Y vamos a colocar otro círculo más acá. Más o menos por aquí. No sé si vamos a decir por ahí. Usted está interviniendo. Lo mandemos en el círculo. Bueno, primero terminó lo otro y ya le veo que hago la otra parte. Bueno, avísame si tienen los círculos puestos, por favor. Yo creo que sí, porque es bastante simple. Simplemente es colocar un par de círculos y nada más. Aunque también podríamos usar la línea para graficarlos. Bueno, en este caso la línea le voy a dar un toque de gris oscuro y más o menos unos dos puntos de ancho. Si mantienes shift, vas a hacer una línea perfecta. Perfectamente recta. Fíjate que lo único que hice fue introducir líneas. Y estoy viendo que acá no me agarró el color. Perfectamente. Con aproximadamente tres círculos, sí creo que con tres puntos se van a visualizar más que bien. Bien, voy a colocar otra línea justo por aquí. Y otro justo por aquí. Y este círculo, mira, lo voy a duplicar. Bien, y ahora lo que voy a hacer es quitarle el relleno y colocarle una línea más. Y le pongo tres puntos de ancho. Bien, y me va a quedar eso. A este nuevo círculo lo voy a enviar hacia atrás haciendo clic con el botón derecho, organizar, enviar detrás. Y fíjate que parece como si fuese un trazado. Bueno, acá por ejemplo lo voy a duplicar. Bien, y lo voy a rellenar así. Como para que quede una onda de trazo que va sobresaliendo. Nosotros podríamos hacer un toque más grande. Manteniendo shift. Y moviendo un poquito esto. Para que se note como una especie de doble trazo. Acá fíjate que voy duplicando el círculo que hice. Y lo voy a ir colocando. Siempre y cuando pueda. Bueno, me quedaría algo así el primer diseño. Y ahora lo que voy a hacer es colocar algunos textos de adorno. Entonces agarro la herramienta de texto. Y voy a hacer un clic. Mantener el clic. Y fíjate que entre la línea y el otro puedo colocar un pequeño texto. Bien, estos textos van a modo entre comillas decorativo. Rojo, disculpe. ¿Cómo hacía el relieve que tienen los círculos? La línea que tienen los círculos. Me perdí. Esto. Esto básicamente lo duplique al círculo y le quité, digamos, este relleno. Y le puse un color gris. Con un trazo de tres puntos. Y nada. Eso me ayudó a crear esa ilusión de que tiene un doble trazo. ¿Ves? Acá también está duplicado. Gracias, Flux. De nada. Organizar, enviar detrás. Eso quizás te falta. Simplemente cuando vos lo duplicas, siempre tiende a ponerse encima. Entonces vas a hacer clic con el botón derecho. Enviar detrás. Bien, y te va a quedar de esa forma. Bien, este. Bueno, acá vamos a colocar un mini texto. Bien. Eso no se ve nada. Clic aquí. Como si fuese un título. Y lo voy a duplicar. Y lo voy a disponer aquí también. Y lo voy a duplicar. Y lo voy a poner aquí también. Y esto estoy viendo que no está centrado. Y esto está muy al ras de la línea. Y este texto no está bien alineado. Lo voy a alinear así. Y ahí vamos. Sí, sí. Vamos creando. Muy bien. Bueno. Así les tendría que ir quedando esto. Yo lo que voy a hacer a continuación es colocar una imagen en cada uno de esos círculos. Para hacer, digamos, esta infografía o este diseño en sí. Yo acá voy a ir cambiando los colores de los círculos. Así puedo reconocer cuáles son los círculos que yo, en donde yo voy a colocar la imagen. Bien, fíjate que ahí estoy cambiando todos. Los colorcitos. Para justamente poder diferenciarlos luego. Porque, ¿me entendés? Acá en las capas yo estoy viendo cada uno de estos círculos. Y yo necesito colocar el círculo en el cual voy a introducir mi imagen encima de la forma. Bueno, ahí fíjate que ya están colocados. Están diferenciados con un color. Y lo que se hace ahora es buscar la imagen. Yo les pasé una cantidad exorbitante de recursos para que bajen. Así que, o usan esas imágenes que estaban ahí o usan cualquiera. Yo voy a hacer clic en archivo. Colocar. Voy a ir a imágenes. Y por ejemplo, acá están las imágenes que yo les pasé. Y, por ejemplo, voy a colocar aquí el águila. Voy a colocarla dentro de la rosa. Y fíjate, pongo así la imagen. Busco la rosa. Y la bajo. Quiero que mires esto que les estoy mostrando a continuación. Fíjate, el círculo está delante. El círculo rosa más grande es donde voy a insertar la imagen. Y la imagen está debajo. Bien, acá yo fíjate que voy a seleccionar el elipse rosa. Y la imagen que estás viendo en pantalla. Ahí te voy a mostrar con una flecha para que lo veas. Estás viendo, flecha 1 y flecha 2. Fíjate que de todo mi trabajo solamente he seleccionado la forma y la foto. También fíjate que la forma está arriba de la foto. Bien. Una vez que tengo seleccionado eso, voy a dirigirme a objeto. Máscara de recorte. Crear. Bien. Y fíjate cómo se va a introducir el elemento. Esto lo voy a repetir varias veces más. Bien. Voy a hacer clic en archivo. Colocar. Y voy a buscar alguna foto. Por ejemplo esto. Clic. Mantengo y coloco la foto. Y lo que voy a hacer a continuación es. Fíjate que la foto siempre se pone acá arriba. Yo la voy a bajar a la altura del círculo. Bien. Y tengo que poner debajo del círculo de donde yo deseo insertarla. Bajo esto así. Y bueno. Ahora mantengo la tecla shift. Y voy a hacer clic en el circulito este vacío. Estos circulitos me refiero. Cuando digo circulitos vacíos. A esto que están acá. Que te permiten seleccionar la capa. Y fíjate que estos cuadraditos azules. Te indican que capas están seleccionadas. En este caso solamente dos. Que son las que necesito seleccionar la forma y la imagen. Voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Y la introduzco. Bien. Ahora voy a hacer clic en archivo. Colocar. Y voy a buscar otra imagen. Vamos a ponerle esta chica. Clic. Mantengo. Y coloco la imagen. Mismo procedimiento. La llevo debajo de la elipse. Donde voy a introducirla. Mantengo shift. Selecciono ambas. La foto y la. Ambas capas. La foto y la forma. Hago clic en objeto. Máscara de recorte. Crear. Y fíjate como se van introduciendo. Estas imágenes. A mi trabajo final. Bien. Ahora voy a hacer con este de acá. Clic en archivo. Colocar. Y vamos a colocar. Esta chica de aquí. Y la voy a llevar hacia abajo. De la elipse morado. No. No era el morado. Era cuál era. El amarillo. Sí. El amarillo. Más o menos allí. Ya les voy a enseñar a acomodarlas. Selecciono la elipse amarilla. En mi caso. Y la foto. Y voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Y ahí se coloca adentro. Se me acaba de ocurrir. Que a esta forma. Podrían haberle hecho un trazo. Podría haberle hecho un trazo blanco. Quedaría muy bien con el trazo blanco. Cortando la otra. Hay un 3. Un 4. Ya. Si ves que corta la otra. El otro círculo. Y este también me aparece. Le hago un doble clic. Ingreso dentro. Del grupo. Muevo esto. Selecciono. En este caso. El elipse. Y bueno. Acá le voy a dar un trazo blanco. También de 3. Bueno. Eso podría haber hecho al principio. Pero no lo estoy haciendo así al azar. Diseñando desde cero. Bueno. Nos quedarían así. Y ahora sigamos con estas. Clic en archivo. Colocar. Y bueno. Voy a buscar alguna imagencilla. La colorada. Sigue la cola. La voy a bajar a la capa de la colorada. Debajo de la elipse morado. Mantengo shift. Y selecciono tanto la foto como la elipse. Clic en objeto. Máscara de recorte. Crear. Y bueno. Acá. Si haces doble clic. Puedes ingresar al grupo. Y eso te va a permitir. Entre otras cosas. Colocarle un. En este caso. Un trazo blanco. Que yo le quiero colocar. Porque me gustaría. Que quede así. Con trazo blanco. O también puedes seleccionar la imagen. Y ajustarla. ¿Ves? ¿Ves cómo se ajusta? Bueno. Después. Fíjate que siempre que ingresas dentro de un objeto. Acá en esta parte. Te aparece. Digamos. Como una especie de mapa. Que te permite volver. A toda la composición inicial. Voy a duplicar esto. Y lo voy a mandar así. No se duplicó. Ahí está. Está saliéndose. Ahí va. Muy bien. Ahora voy a utilizar. Voy a rellenar los cuadritos que están arriba. Los círculos. Clic allí. Clic en archivo. Colocar. Y vamos a buscar alguna cosilla. Alguna imagen que tenga por aquí. Espero que hayan tenido una semana tranqui. No se hayan cansado mucho. Y la voy a llevar aquí abajo. Bien abajo. Debajo del marrón. Mantengo shift. Selecciono tanto forma y foto. Y voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Ahí la coloco adentro. Y voy a colocar imágenes. Dentro de esto también. Archivo. Colocar. Esto es mucho diseño de revista. Y maquetación. Se ve toda esta parte. Que es bastante interesante. Pero básicamente. Todo se trata de distribuir. La información. De la mejor manera posible. Esto se va para arriba. Lo voy a traer para abajo. Bien. Selecciono la forma. Y la foto que está debajo. Voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Y se coloca adentro. Entonces acá puedes jugar un poco con la foto. Si está muy grande. Uy. Ahí está. Vale. Voy a hacer más chiquita la cámara. Para que. Se pueda. Apreciar. Dicha. La silueta de la camarita. Ahí se la ve. Un poquito más abajo. Allí. Y vuelvo hacia atrás. Y ahora vamos con este negro. Archivo. Colocar. Y voy a colocar la otra fotito. Puede ser. Puede ser esto. Voy a bajar la foto. Bien. Abajo. Más o menos por aquí. No. Un poco más abajo todavía. Era el negro. Así que está bien. Mantengo shift. Selecciono ambos. Y. Voy a un objeto. Máscara de recorte. Crear. Y justo se lo ve el pastelito. Clic en el otro de acá. Archivo. Colocar. Y. Voy a ver. Que puedo colocar. Puedo colocar. Una sopapa. Este ojo que tengo acá. Y. Bueno. Mismo procedimiento. Se baja. Se baja para. Que quede debajo de la forma de la elipse. En este caso donde lo voy a insertar. Según clic en Arch. En objeto. Máscara de recorte. Crear. Y se introduce. Bueno. Y acá. Voy a entrar a la forma. Voy a abrir la capa. Y aquí. Voy a mover un poquito esto. Como para que se aprecie un poquito más. El ojo en sí. Vuelvo hacia atrás. Clic en la otra. Archivo. Colocar. Y esta vez vamos a colocar. Una de las tocas. Esta firmadora. Vamos a colocarla acá. Y vamos a bajarla. A donde están los círculos. Mantengo Shift. Y selecciono el círculo. La foto. Y voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Y falta una más. Archivo. Colocar. Y... P... 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 Pongamos este. La pixel. Y ya sería la última. Arrastramos hacia el fondo. Mantenemos Shift. Fíjate. Foto debajo. Forma arriba. Objeto. Máscara de recorte. Crear. Y así me iría quedando este sector. Máscara de recorte. Bien. Ahora mira. Con la herramienta texto. Por ejemplo. En este texto vertical. Tienes la herramienta texto vertical acá. Podemos dejar. Hacer algunas cositas como esta. Por ejemplo. Clic. Mantenes. Y pones un pequeño texto acá. En vertical. Bien. Volvés a hacer esto. Y podés colocar otro texto acá. En vertical. Mantenes. Y. Adicionalmente. Podemos colocar unas formas. Con el. Unas formas así. De este estilo. Yo voy a acentuar el color marrón. De todo esto. Y voy a colocar. Algunas formas. Que actuarían como. Elementos para describir. Ciertas imágenes que estamos viendo. Y a continuación. Lo que voy a hacer. Es usar la herramienta texto. Mantengo control. Y le aumento el tamaño. Acá hubiese usado. Mi típica letra impacto. Pero. Si. Uso mi impacto. Nada. Me queda también impacto. Clair down black. Puede ser. O la que ustedes quieran. Quiero hacerle entrar. Dentro de esto. Y cambiarle el color a blanco. Bien. Ahí entró. Voy a mover esto. Y voy a mover esto. Y voy a bajarle el tamaño. Y a centrarlo. Un toque. Voy a mover esto. Duplicarlo. Ya me quedaría allí. Y voy a hacer clic acá. Esto lo tengo que poner en vertical. Así que voy a usar la herramienta texto vertical. Y lo voy a mover justo por acá. Con un tamaño. Un relleno blanco. Y nos iría quedando de esta manera. De Loren Ibsen. Lo voy a duplicar. De Loren Ibsen. Lo voy a duplicar. Pero le voy a cambiar el tono. A un marrón. Como para que. Realce el color. Además me gusta esa onda. De que no sea tan centrado. Que quede así. Y este. Como está casi al límite. Le puedo bajar un toque el tamaño. Y acá me olvido de hacer lo más importante. Que básicamente es bloquear. Para que no me aparezcan esas. Esas opciones como de selección. Y acá me gustaría ver si esto está en la misma altura. Sí. Sí. Esto está en la misma altura. Sí. Sí. Bien. Más bien entonces. Y nos iría quedando así. El primer. La primera parte. Del diseño. Fíjate que. Solo fue colocar círculos. Rellenarlos con imágenes. Y colocar formas. Esas formas que de color marrón. Realzan el color de toda la. De toda la composición. Le dan un tema. Obviamente lo puedes cambiar por verde. O por cualquier otro color. Todos. No hay problema con eso. Se puede seleccionarlos así. Y ponerle a cambiarle. No sea un verde. Ah perdón. No se selecciona acá. Y le podrías cambiar. Por ejemplo. Un verde. O algún color. Que también combine. Yo lo voy a dejar solamente. Con un solo color. O sea. Con el marrón. Bien. Ahora. Lo que podría hacer aquí. Sería utilizar. En este caso. Voy a utilizar la estrella. Y voy a hacer un clic. Y acá. Siempre me complica. La existencia. En estas medidas. ¿No? Vamos a poner. Por ejemplo. 30. Y a ver si es radio 2. Podemos poner 30. Sí. Creo que ahí lo logré. Sí. Ahí está. Lo logré. Repito. Como son las medidas. Fíjate que tengo 30. Y acá 30. Si yo. Por ejemplo. Acá mando 50. Y mira lo que pasa. Se hace como un sol. Entonces. Tiene que haber una cohesión. Repito. Elegís la estrella. Haces un clic. Y. Acá por ejemplo. Si elegís 50. Acá vas a poner 50. Bien. En el radio 2. Vas a poner 50. Si tenés 50 puntas. Y nada. Ahí se va a generar todo esto. Y si no te sale. Pero va con 30. Creo que con 30. Es 30. 25. Sería la medida ideal. Le estoy sacando. A ver. Sería 25. Y acá en radio 2. Le ponemos 25. Creo que estaría mi. Mi ideal. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice con esto? No sé qué dice. Creo que puso. Ah. Puso un círculo. No sé qué onda. 25. No. Esto lo ponemos sí o sí a 35. Porque no se va a notar ni a gancho. Ah. No. Me quedo con esa medida de al 30. Y. Sería. 30 puntas. Y 30 en el radio 2. Ah. Ahí está. Creo que es el ideal. Sí. 30 puntas. Repito. Es 30 puntas. Esto nos va a servir también para hacer logos retro. Que usan mucho estas formas de. De estrellas. Repito. Usamos la herramienta estrella. Le hacemos un clic en cualquier lado. Y nos van a aparecer estas opciones. Siempre está bueno configurarlo así. Radio 2. 30. Puntas 30. Acá para que puedes jugar un poquito más. Y poner un poco más. Un poco menos. Por ejemplo. Acá puedo poner 35. Y ver qué tipo de estrella surge de todo esto. Realmente me gustó más esta que la otra. Pero siempre tiene que haber una proporción. Bien. Entre las puntas y los radios. Si pones 30 puntas. De acá no va a pasar de esto. Porque si le metes más. Se va a hacer muy puntuda. Bien. Entonces. Nos quedamos con esta. Y fíjate lo que voy a hacer. Efecto. Y por aquí hay una opción que te permite redondear. Que estaba acá en estilizar. Fíjate que si vas a efecto estilizar. Vas a poder redondear estas puntas. Y que de esa manera aparezca un poquito más estas placas retro. Que perdón. Estos logos retro que puedes buscar en Google. Y fijate que la mayoría tienen. Estas formitas de estrellas. Entonces le pongo efecto estilizar. Redondear vértices. Y acá le actildas previsualizar. Y mandar de 350. 150. Ves. Y fíjate como se hacen redondeados los bordes. Que pasaría si le mando 650. Clic en previsualizar. Y fíjate que queda mucho mejor. Entonces. Fíjate como quedó ahí. Como una especie de estrellita. ¿No? Entonces esto le hacemos así. Y mira. Si vos querés que te quede la mitad de la estrella. Puedes hacer clic acá en la opción de transformar. De tu panel de control. Y fíjate que si. Bueno. Qué chingados. No. No me afecta. No me la está afectando por el tema del efecto. Es más. Creo que. Si hago esto. Que era lo que iba a hacer ahora. Que era. Tirar una línea así. Para. Seleccionarlo. Junto con la herramienta creador de formas. Espero que me la saque. No. No me la va a hacer. Sí. Sí me la saca. Bien. Escuchen. Lo otro que habría que hacer es. Tirar una línea. Como acabo de tirar. Que corte. Este trabajo. Y acá por ejemplo. Vas a presionar la tecla alt. Y eliminar la mitad. Que sobra. Te va a quedar algo. De esa manera. Con esta línea. Y la elimino. Bien. Aunque te quede el ras. Está perfecto. Pero bueno. Justo se te. Se va un poquito el tema este. Más o menos. Yo lo voy a poner. Pasa que por el tema del. Ahí va. Ahí va. Justo. Muy bien. Y ahora voy a colocar un círculo. O elipse. Y a este sí. Puedes hacer clic en transformar. Y acá. Te puede dar. Sí. ¿Por qué no me está afectando? No. Espera. Le demos forma. Y acá en forma. Sí. Acá está en forma. Podés deshacerte de esto. Si le pones un ángulo de. O incluso. Pasa esto ya. Hacia la mitad. Ahí no se va a decir la mitad. Ahí lo puedo deshacer. Transformar. Reflejo. Previsualizar. Y ahí lo giro. Porque tengo dos que oír. Entonces fíjate como. Ahí lo voy a hacer. De esta manera. Para que la estrella. A mí me. Se. Me figure como si fuese. Una especie de. De bordes. Y obviamente a la estrella. Le voy a quitar ese color. Y le voy a dar un marrón más oscuro. Para que combine. Con todo esto que venimos. Haciendo. Y ya le ajuste la forma. Y ya le ajuste la forma. Vamos a hacerlo así. Y bueno. Acá. Dentro de esto. Me gustaría colocar un PNG. Bien. Vamos a hacer clic en archivo. Colocar. Y vamos a buscar un PNG. De esto que les pasé. Hay una banda de PNG. Como 18.000. En los que les pasé. Yo voy a usar alguno. Que no sé. Tenga por aquí. Almirio. Ya lo sé. Voy a usar la parte de personas. Creo que está. Aquí puedo ser. Alguna que esté copada. Puede ser. Este viejo sabroso. Este otro viejito sabroso. Este joven. Ejecutivo. No sé si me gusta. Para que vaya. No sé si me gusta. Archivo. Colocar. Y vamos a colocar. Vamos a colocar este. Lo voy a bajar. Y lo voy a colocar. En la forma del círculo. También puedes colocar PNG. Dentro de formas. Entonces fíjate que elegí el elipse. Y la foto. Y voy a hacer clic en objeto. Máscara de recorte. Crear. ¿Ves? Y ya queda ahí. El hombrecillo. Y acá. A este. Le voy a volver a colorear. Lo malo de esto es que no me respeta el color de la forma. No pasa nada. Simplemente es cuestión de duplicar. Acá voy a duplicar. Voy a volver atrás. Y voy a duplicar. Voy a duplicar esto antes de. Colocarlo. Y ahora sí. Voy a proceder a funcionar ambos. Objeto. No paro. Tengo que bajarlo abajo. Y voy a hacer clic en objeto. Máscara de recorte. Crear. Y acá lo está viendo. Voy a subir el elipse. Y ahí me sigue conservando. La forma inicial. Yo acá voy a entrar dentro de la máscara. Voy a abrir esto. Y acá puedo moverlo. A ver si ajustándolo. Me queda un poco mejor. Ahí va. Entonces ves como estamos jugando con todo esto. Y acá finalmente voy a agregar un texto. Y después voy a agregar un título. Hago clic acá. Y por ejemplo. Lo dejo hacer Loren Ibsen. Pero lo voy a hacer un toque más grande. Y lo voy a hacer de marrón. Este lo voy a bajar un toque más abajo. Y me va a quedar de esa manera. Ahora este elipse lo voy a duplicar. Mantengo alt y lo duplico. Le voy a quitar el contorno. Y le voy a aumentar. El trazo a un nivel de 3. Y obviamente lo tengo que llevar un poquito más abajo. Y me va quedando de esa manera. Voy a bajar un poquito más el texto que esto acá demuestra. Esto de acá me parece que lo voy a recortar. Y lo voy a recortar. Usa la herramienta de selección directa. Jet. Bueno. Sigamos con esto de. Pártices. No. Deshacer. Ahí está. ¿Dónde estás? Esto es color. Transformar. Y se marchó. Ahí está. Forma. Podemos hacer una pizza con eso. Voy a tener que recortar antes. Lo voy a dejar así nomás. Es más. Vamos a duplicar esto. Sería este medio. Lo vamos a duplicar. Y vamos a usar una herramienta. Que nos permite colocar o escribir. Textos. En los trazos. Textos. No. Ya está muy sobrecargado. Se sobrecargó mal. Lo vamos a dejar justo allí. Y lo que vamos a hacer ahora. Sería colocar acá un título bastante complicado. Bastante llamativo. Primero vamos a colocar una herramienta rectángulo retondeado. Colocamos aquí. Y bueno. Le damos el mismo tono. Vamos a darle marrón. No, no, no oscuro. Y vamos a colocar un texto. Y bueno. Claramente el texto está muy chico. Así que vamos a cambiarlo. A un tamaño de aproximadamente. Sí. Con un 30 bandal. Bien. Ahí se deja ver esto así. Y ahora vamos a colocar un título. Con una fuente destacada. Vamos a cambiar esta fuente horrible. Lo podemos poner todo en mayúsculas. Hacemos clic en ventana. Textos. Caracter. Superíndice. Mostrar herramienta para retocar texto. No. Cheque. No puedo colocar acá. ¿Qué onda? Todo en mayúsculas. Acá está así. Repito. Si le querés colocar todo en mayúsculas. Clica acá. Y fíjate que te aparece la opción todo en mayúsculas. O escribirlo directamente en mayúsculas. Yo no quería escribirlo. Así que por eso lo hice así. Vamos a colocarlo justo en el centro. Allí. Allí. Ahí va. Y a esto podemos seleccionar una parte y colocarla en marrón y en la otra dejarla, por ejemplo, en el otro tono. Acá tendría que bajar un poquito más. Y me quedaría de esa forma. Acá por ejemplo. Revisando. Esto debería moverse más acá. Esto mucho más acá. Esto lo mismo va a quedar mejor. Si lo muevo un poco acá. Un poco acá. Queda un poco más definido. Voy a quitar las líneas guías. Le hago un clic a la guía. Y aprieto suprimir para eliminarla. Y bueno. Me quedaría. De esa manera. Ah no. Me faltó algo más. Lo que podemos hacer opcional. Podemos agarrar y colocar. Una imagen en el fondo. Como para realizar. O para darle un poquito más de. De cosas. Fíjate que yo te pasé. Una carpeta que se llama texturas. Acá tenés textura de papel. De todo tipo. En ver. Iconos grandes. Vamos a ver cuál me convence. Ninguno hasta el momento. No hay que estar con esto. Simplemente voy a hacer un experimento. Mirá. Estoy colocando la imagen. La voy a hacer gigante. Y a esta imagen. La voy a llevar bien abajo. Bien. Y lo que voy a hacer ahora. Es ir a propiedades. En realidad voy a recortar la imagen. Haciendo clic acá arriba. Donde dice recortar. Si te fijas. Ahí arribita. Tenés varias opciones de la imagen. En la parte de ventana control. O sea acá. Le das a recortar. Bla bla bla. Le das a aceptar. Y fíjate que. Acá yo le voy a dejar. El mismo tamaño de la hoja. Sería este de ahí. Y le doy a aplicar. Y bueno. Acá lo que voy a hacer. A esta foto. Es bajarle la opacidad. Le puedes bajar por ejemplo a un 50. Y fijarte. Si queda bien. Si queda mal. Bueno acá me olvidé recortar esta parte. Y quedaría. Más o menos. Más o menos che. No me convence del todo. No me convence. Pero. Por ahí va la mano. Vamos a colocar archivo. Colocar. Vamos a colocar algo que me guste. Por aquí. Ese ambiente técnico está bueno. Pero estoy limitado por. Y si le mando algún degradado. Este me parece muy interesante. Ah. Es como un. A ver. No está tan mal. Queda bastante bien. Vamos a llevar esto más abajo todavía. Hay que imbécil. Movi otra cosa. Que nada que ver. Vamos a bajarlo bien abajo. Si no de última. Podría ser un color más sólido. Creo que queda más. Ahora lo puedo dejar tranquilamente allí. No está tan mal. Aunque me tienta la idea de un degradado gris. A ver. Podemos agarrar. Y vamos a encajarlo en pantalla. Vamos a colocar un degradado gris. Voy a colocar una formita. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi formita? Aquí. Y podríamos usar un degradado. De la biblioteca. Ventana. Biblioteca de muestras. Y podemos elegir degradados. Y ver qué hay. Quizás este combine. Pero. Mi no se huele. Hay que probar. Nada. Mi no me cancha. Vamos a ver este. No. Horrible. 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 No tan mal. Pero no tan bien. Saturado. Luces. Quizás este. No sé. Casi andaba. Y este. Creo que este podría ir. Ceniza. Sí. Dentro de las maderas. Creo que zafó bastante. Es más. Podríamos. Limitar esto. Hacia la mitad. Ah. Creo que ahí me quedé. Lo voy a dejar. En esa manera. Después. Después simplemente. Lo que voy a hacer es. Clic en archivo. Guardar como. Eh. Qué sería este. Infografía 2. Y lo voy a guardar. En mi stock. Stock. No. Imágenes editables. Ahí. Y después. Y después. A esto. Se lo exporta. Haciendo clic en archivo. Exportar. Exportar para pantallas. Acá yo voy a elegir el desktop. Que sería este. Y le voy a dar a exportar mesa. Lo renombro. Y. Allí está. Sí. Fíjate. Dentro de todo. Están los límites. Uy. Quedó horrible la imagen. Está. Shit. Hay que ajustarla. La chica. Sí. Uy. Me pasé. Clic aquí. Y la voy a ajustar. Bien así. Se vea. Uy. Ahora sí. Archivo. Guardar. Ahí se guardó. Y ahora vamos a exportar. Exportar para pantallas. Mesa de trabajo 2. Exportar mesa. Reemplazar. Y. Y. Quedó ahí. Sí. Ahí va. Bueno. Que mucha imagen no tiene sentido. Sirve. Todavía sirve. Bueno. Yo. Ahí corto la grabación. Porque.